¿Qué tal mi gente bonita? Los saluda su amiga Spady, integrante del grupo Raza Costeña. Los invito para escuchar y disfrutar de lo nuevo de Arce Record, donde podrán encontrar distintos géneros musicales como son merequetengue, cumbia, corridos, música romántica, música recha, entre otros. No se olvide darle like a la página y suscribirse al canal de Arce Record. Bendiciones. Vengo a invitarlos para que baile mi gente, con sabrosura en este ritmo que prende. Como en su pareja nadie se quede sentado, prendiendo el ambiente, armen todos el relajo. Mira como baila esa morenita, que ropa mirada con su cinturita, y a toda la gente la está mirando, con su cachondeo lo está parando, a bailar con ella todos quieren ir, pero ella solita se quiere lucir. Bailando este ritmo, sabrosa y cachando, la tropa y ahora te hará divertir. Vamos a bailar todos, este ritmo que prende, que alegre yo lo toco. Para toda mi gente, no se queden sentados, hay que entrar en ambiente, que la tienda está buena, con mi ritmo que prende. Vengo a invitarlos para que baile mi gente, con sabrosura en este ritmo, que aprende, con su pareja nadie se quede sentado, prendiendo el ambiente, armen todos el relajo. Mira como baila esa morenita, que ropa mirada con su cinturita, y a toda la gente la está mirando, con su cachondeo lo está parando, a bailar con ella todos quieren ir, pero ella solita se quiere lucir. Bailando este ritmo, sabrosa y cachando, la tropa y ahora te hará divertir. Vamos a bailar todos, este ritmo que prende, que alegre yo lo toco, para toda mi gente, no se queden sentados, hay que entrar en ambiente, que la tienda está buena, con mi ritmo que prende. Mira como baila esa morenita, que ropa mirada con su cinturita, y a toda la gente la está mirando, con su cachondeo lo está parando, a bailar con ella todos quieren ir, pero ella solita se quiere lucir. Bailando este ritmo, sabrosa y cachando, la tropa y ahora te hará divertir. Vamos a bailar todos, este ritmo que prende, que alegre yo lo toco, para toda mi gente, no se queden sentados, hay que entrar en ambiente, que la fiesta está buena, con mi ritmo que prende. ¡Muéveno con Chuy Díaz y su estilo huehueteco! Vengan, venganse mujeres, a mover el botamai, 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 a mover el botamai. Y esta es el turno de los hombres, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai. Y ahí vienen las señoritas, a mover el botamai, a mover el botamai, ahora vienen los taxistas, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai, a mover el botamai. Y bailando todo el mundo, a mover el botamai, a mover el botamai. A mover el botamai A mover el botamai Y ese es el ritmo De la riata Baila, que lindo baila Es la chica del fondo que mueve los ojos Como ve la cintura Esa es miniatura No tiene gordura Como ve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como se menea Se culebrea Mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Baila, que rico baila Es la chica del fondo que mueve los ojos Como ve la cintura Esa es miniatura No tiene gordura Como ve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea Mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Sacúdelón, menealón Lo baila esa chica No quiere parar Sacúdelón, menealón Lo mueve pa'lante Lo mueve pa' atrás Sacúdelón, menealón Le gusta la rola Y comienza a temblar Sacúdelón, menealón Ya no quiere parar Báilalo, mami, báilalo Baila, que rico baila Esa chica del fondo que mueve los ojos Como ve la cintura Se hace miniatura No tiene gordura Como mueve las nalgas Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea Mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Baila, que rico baila Esa chica del fondo que mueve los ojos Mueve la cintura Se hace miniatura No tiene gordura Como mueve las nalgas Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea Mueve la cadera para que la vean Todo quiere mirarla Sacúdelón, menealón Lo baila esa chica No quiere parar Sacúdelón, menealón Lo mueve para elante Y lo mueve para atrás Sacúdelón, menealón Le gusta la rula Y comienza a temblar Sacúdelón, menealón Ya no quiere parar Que rico lo baila Que rico lo mueve Cintura, cintura, cadera 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 Cintura, cadera